...te a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti, con perfume a tus pies cuando pienso en tu cruz, en todo lo que has dado, tu sangre por mí por llevar mi pecado, cuando pienso en tu mano hasta que hemos llegado, por tu fidelidad no me quiero conformar he probado y quiero más no me quiero conformar no me quiero conformar no me quiero conformar quiero enamorarte más de ti enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que sigo te lo doy que mi vida sea para ti, con perfume a tus pies yo quiero enamorarte amén 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 Y en todo lo que has dado, tu sangre doy Por llevar mi mercado, cuando pienso en tu mano Hasta aquí hemos llegado, por tu fidelidad No me quiero conformar He probado y quiero más Yo quiero enamorar en más de ti Enséñame a amarte, a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Quiero enamorarte más de ti Enséñame a amarte, a vivir Conforme a tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Todo lo que tengo y lo que soy Todo lo que he sido, que lo doy Que mi vida sea para ti Como un perfume a tus pies Hacen de él Gloria y tu gracia a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Gracias a Jesús Amén Por tu gracia Gloria a Jesús Santo eres Señor Amén Que el Señor les bendiga Y nos vemos el próximo domingo Aleluya Y pasamos al café Y así compartimos un momento de comunión Bendiciones Gracias a Jesús Sí 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 Gracias 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 Gracias